Oye, Ladito, ¿y ahora dónde estamos? Pues estamos en la Gustavo Amadero, pa. Ah, ya, pero recorrimos mucho. Pues, pa' que veas. ¿Hasta por acá se está en la Gustavo Amadero? ¡No, hombre, qué bárbaro! Está bien lejos, ¿verdad? Híjole, está bien lejos. Amigos de la Ruta de la Garnacha, el día de hoy nos encontramos justo en la colonia Guadalupe Proletaria. Guadalupe Proletaria, ¿alguna vez has venido por acá? En mi vida, ¿y dónde queda eso? Pues en la Gustavo Amadero, ¿cómo te digo? No, yo ni sabía de la Gustavo Amadero, yo había ido por la villa, nunca más pensé que estuviera por acá. Oigan, y como vimos que les gustó mucho el video de la rosticería que fuimos allá con mi papá, pues prácticamente ya nos vamos a volver catadores de rosticerías, porque sí comprobamos que es uno de los platillos que más nos gusta, ¿sí o no, pa? No, aparte es un platillo consumido por la gente porque es rápido, es fácil y rápido. Exactamente. Y entonces, casualmente nos encontramos a un buen amigo que es parte de estos pollos santos que desde 1992 está vendiendo pollos. Ay, no, ching, ¿tú crees? ¿Tanto tiempo ha durado? ¿Tanto tiempo? Pero ven nomás. No, 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 yo había visto rosticerías y había ido, pero así tan extendidas no, ¿eh? Extendidas es una casa. Por eso te digo, está muy extendida, yo vi un localito ahí, pero aquí con esta mambicuna. Y no, y la cantidad de pollos que hay en rosticero, y no nomás un rosticero, dos rosticeros, ¿eh? Bien nomás, y ve cuánta gente queda cambiando. Aquí lo que me llamó la atención es que te paras de aquí en esta área y desde aquí un muchacho llega y te pregunta, ¿cuántos? Y aquí mismo te cobran, te sacan las cosas, ya los tienen ahí, es más, si te das cuenta ya están hasta embolsaditos, mira. Sí, los están. Ya cortaditos, listos para la bolsa y vámonos a comer pollo. Están partiendo comer como locos, ¿eh? Y dirías tú que como enfermos, están partiendo el pollo. Y dirías tú, ¿por qué me recuerdas siempre? ¿Con qué te alimente? Con pollo. ¿Y qué era el rostrado? ¿Echo días que comíamos? Pollo ro... bueno, cuando no estaba mi mamá, pollo rocesado. No, y ahora aunque esté de todos modos, pollo rocesado. Pero ve, o sea, lo que se me hace más cañón es que aquí también te venden todavía los bolillos, tienen una promoción de un pollo, espagueti, papa, cebolla, salsa, hay totopos, hay papas fritas, hay limones, aguacate, salsa. O sea, tienen tortillas, tienen todo el kit. Ya no, ya aquí necesitas... Nada, aquí nomás llego, lo pido y hacen a comer a la casa. Y vénganse que ya tenemos... Aquí nada, que compras aquí el pollo y te vas al mercado a comprar otra cosa. No, no, aquí ya hay todo. Hasta el refresco te dan. Y la gente está formada, ve, el señor lleva su pollo, su bolsa de pan, la señora ya agarró las papas y vámonos. Sí, digo que aquí es rápido, rápido y fácil. Y además, fíjate, papitas, espagueti, de bollita, pollo. ¿Qué le pides a la vida? Y ve cómo te lo sirven. Vamos a pedir un pollito. Vamos a probarlo. Mira, ve, por acá está don Eduardo, que nos lo encontramos en la central de Abbas. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo que nos invitó. Y tienen pedidos para llevar, para comer aquí. Otra cosa importante, es un restaurante. Aquí te llevas, hablas por teléfono y te lo llevan a domicilio. No necesitas salir de tu casa. Aquí ya está el mini pollo a la puerta. ¿Qué tal? No, con el servicio, carajo. Tú me llevabas. Yo te llevaba, yo te mandaba. Tú me mandabas. Vete por un pollo, Lalo. Ni siquiera era que lo pudiéramos pedir. Don Eduardo, ¿cómo está? Bien, 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 aquí estamos. ¿Qué tal? Vende y vende pollos, vean aquí. Un ratito ir aquí. No, manche. Veamos el chinga un ratito. Oiga, ¿y está preparando todo el día? Todo el día estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¿Preparando los pollos? Todo el día está. La máquina que no pare. Oiga, ¿hasta qué hora sale el último pollo? Así que diga, esta es la hora máxima que yo les recomiendo venir. Pollo siempre tenemos hasta las 10. O sea, depende de la cantidad de pollo que tengamos. Ya les bajamos los últimos a las 9. A las 9. A las media. Pollo, papas, cebollitas, espadillas. Oiga, ¿y qué día es el que se vende más pollo? El domingo. Domingo. Domingo de pollo. El domingo de pollo. ¿A quién se parecerá? Pues, no lo sé. No, pero pregúntale que hasta qué hora los puede llevar si hay uno por teléfono. Ah, creo que es la hora más máxima. El servicio domicilio lo tenemos hasta las 8 de la noche. ¿Y ya fuera de ahí ya no? En la colonia hasta las 9, 10. Pero más lejos hasta las 8. ¿Hasta las 8? ¿Y hasta dónde es lo máximo que lleva? Pues, podemos ir hasta Iztapalapa. ¿Hasta Iztapalapa? Ay, mamá. No, no, Iztapalapa y Nesa. Ya hay que dar. Oiga, ¿y dónde los está preparando, don Eduardo? Por el momento, ahorita ya se acabó la preparación. Ah, ya se acabó la preparación. Ya, en el adobo. De hecho, ahorita ya no sobró ni uno sin enchilar, si no te enseñaba. Órale, esta ya es la última. Bueno, ya todos están así, enchinados. Ya, ya listo, nada más para ponerle. ¿Cuánto tiempo lo deje ahí en la rosticera? Como dos horas y cuarto. Dos horitas y cuarto, dando vueltas y vueltas. ¿Cómo es? Oiga, además veo que tiene pescuesos. ¿Qué más tiene? Salchichitas. Pues, hay varias variedades. ¿Molleca, patitas tiene o esas no? No, no, no. No, nada más puro pescueso y pollo. Ajá, salchichas. Y salchichas. Y papitas, que según veo yo que tiene patitas. Sí, pero esa es parte del... Sí, parte del menú. Del paquete. Del paquete. Parte del paquete. Ah, no, pues qué bueno. Oiga, nos sentamos entonces para pedirle. Vale, vale. Nos vamos a comer un pollito. Pues, por favor. Vamos a comernos un pollito. También le podemos pedir ahí bolillitos, toda la cosa, ¿verdad? Venga, eso. Ah, pues, vámonos. Ve nomás, está grandote. ¿Cuándo habéis visto un lugar de pollo rostizado? En esa no lo hay. ¿En esa no lo hay? Ah, en esa no lo hay. Era el distrito. Es más, yo no lo había visto en otro lado, ¿eh? Para hacerte bien y duro. Ve nomás, está. ¿Seguiste aquí o allá? ¿Dónde quieres? Aquí. Ve nomás, qué grandísimo está. Oh, qué bárbaro. Está grandísimo aquí el lugar. Claro, más. Al fondo, mira. Ve nomás. ¿Cómo sentamos aquí al fondo? Aquí nos sentamos, mira. Ándale. ¿Qué parece aquí? Aquí, aquí. Ahí está perfecto. Ahora sí, esas son como las mías. Ándale, además hay postrecito, ahorita hay que ver. ¿Qué vamos a pedir, apa? Nos vamos a pedir un pollito. Un pollito. Pero vamos a borrar los espuesitos. Vamos. A hueciar. ¿Qué te parece? Bueno, me parece perfecto. También veo uno de hueciar, también. Ah, perfecto. No sé qué esperar a que vengan. Ya los vi que lo están haciendo ahí bien sabrosos, ¿eh? Buenas tardes, señorita. ¿Qué le va? Nos puede dar un pollito y partidito. ¿Con todo, sí? Sí. Con todo. Y también unos espuesitos, por favor, si es tan amable. Sí. Lo que acordamos un día. Cuando existiera un problema entre tú y yo. Tú a tu casa, yo a la mía. Parece. Lalito, pues ya nos trajeron el pollo. Se ve bien delicioso. ¿Pero qué crees? Creo que hoy no te va a tocar. ¿Cómo? No, aquí está tu platito. Mira, Lalito. Especial para ti, mira. Y yo y Mayito nos vamos a comer el pollo. ¿Qué te parece? No me parece nada bueno. Mira, es más, te podemos invitar unos pescuecitos. Si tú quieres, tío. Si tú quieres. Ah, y unas papitas. Eres gacho, ¿eh? Eres gacho. Vean nada más todo la mesa, cómo se nos llenó. Vean todo lo que tenemos aquí a nos alcance. Salchicha, pollo, salsas, pepinos, pescuesos, papas, cebolla. Espagueti. Espagueti. Tenemos guacamole, papas fritas, bolillos. ¿Qué te hace falta? No, pues nada. Hasta incluye refresco este pa... ¿Sabes qué me hace falta? ¿Qué te hace falta? Me hace falta tus hermanos y tu mamá. Ah, para compartir. Entonces, si vienen a este lugar, vénganse con toda la familia. Vénganse con toda la familia. Porque esto es para compartir. Nada más para que se den una idea de todo esto nos salió en un total de cuatrocientos treinta y tantos pesos. Sí. Ya incluye el refresco. O sea, ¿cuántas personas pueden comer con todo esto? A ver. Unas cuatro personas. Cuatro personas. Puede ser ya con el espagueti. Miren, ya se llena y toda la cosa. Acá hay espagueti. Sí. El paquete normal no incluía ni bolillos ni papas. Nosotros lo incluimos nomás porque a mí me gusta hacerme mi tortita. Ay, hermanitos. Calientito si lo sientes. Está calientito. Recién sacado de la panadería. Ay, la verdad es que es todo un espectáculo ver cómo están haciendo los pollos. Yo creo que es una de las pollerías más grandes que he visto, ¿eh? Pues tú que has entrado en el distrito, Lalito, ¿no has visto una igual? Yo, la verdad, no había visto una igual. Está cañón, ¿eh? Hay rocicerías, como dije, de una ascensoria, de dos. Pero así en extensión, ya como un restaurante, no lo he visto. No, y, o sea, puede haber que sí hay. Pero con tanto pollo, tan noche, todo el tiempo, todos los horarios. Eso es lo que a mí me ha impresionado. Eso, no, yo también me quedé impresionado que hasta las ocho, nueve de la noche te atienden como si estuvieras en tu casa. ¿Qué más pides? ¿Qué vas a pedir, papá? No, hombre, yo me voy a comer un murlito. Vamos a agarrar con todo y mano, ¿eh? Porque esto se come con las manos. El famoso murlito. Murlito de mi papá. Este, ay, cabrón. Mira. Está caliente, ¿eh? Una tortita. Ahorita se emprían. Mira nomás. Ay, güey. Ay, güey. Esto sí que está caliente. Dios mío. ¿Tú qué desvías? También incluye tortillas. También incluye tortillas. Ámonos. Ya no hay espacio. Ya no, miren. Ya no, muchas gracias, señorita. No, pero la verdad aquí el pollo se come calientito. Oh, miren. Calientito. En serio. Miren. No, no, no. Algo. Una buena torta. Y fíjense que ahorita a ver si mi papá también opina lo mismo. ¿Qué le vas a poner? A ver. Pues mira, por lo pronto le vamos a poner cebollita. Una cebollita aquí. A ver. Ah, no. Estas son las buenas, mira. A ver. Estas son las buenas. A ver. Porque están con el sabor del jugo del pollo. Ándale. Quiero saber qué es lo que opina mi papá de cebollito. Mira, ahora le vamos a poner. Esta salsa, mira, es salsa martajada. No es cualquier salsa, mira. Como si fuera de molcajete. No es ni comprada. Este se echa en casa. Se ve. Y la verdad que, híjole. Con mi permiso. Salud, ladito. Salud. Mira nomás. Yo la verdad me lo estoy comiendo así porque me quiero echar uno de pechujito. A ver, pero púlmelo así solito. Agarra tu piernita. A ver. ¿A qué te sabe solito así? A ver. Venga, a ver. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son los sabores que están en tu boca? Los sabores de sus especies. Ajá. Con lo que se prepara. Ajá. Aquí también. ¿Qué más? Muy rico. Murlico. Muy rico. ¿Qué más? Muy rico. Y como para venir a degustarlo con la familia. No, hombre. Pero. Miren. ¿Sabe a un pollo normal? A un pollo de rocedo normal. No, 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 no. ¿A qué sabe? A ver. Cuéntame. Por lo pronto. Las especies que le ponen. Ajá. Ajo, cebolla, pimienta. Ajá. Eso es lo que tiene para. Y el. Pásame la valentina. El juguito. Bueno, tú ya te estás siguiendo al extremo. No, yo, yo. La valentina. Yo ya la probé. Yo ya la probé en normal, clásico. Quiero, por eso quería saber tus opiniones. Porque a mí, fíjense que creo que es un pollo diferente un poquito, aunque tiene la misma, pues, cocción, ¿no? De rostecería, pero sabe un poquito adobo. Sí, bien. El adobo que tiene está presente. Eso se me parece bastante bueno, porque no es un pollo común. ¿Y corriente? No, no, no. Común. Porque corriente, ningún pollo es corriente. A lo que yo te digo que la preparación con que fue hecho es muy diferente a los demás. Ajá. Cada rostecería tiene su sistema o su receta para hacerlo. ¿Dónde has comido tu mejor pollo rocizado? Mi mejor pollo rocizado que he comido, pues, te diré que todos tienen su receta original. No te voy a decir que es que los mejores, pero hay una rostecería en Ciudad de Cagualcoyo, que ya las vi un señor que llamaba el señor Sánchez. Hacían muy buenos pollo rocizados, sabía muy buenos. ¿Dónde estaba? Estaba casi enfrente del molino, a lo mejor tú la viste, rostecería Sánchez. ¿Ahí? Ahí. Ajá. Sería porque agarraban los calientitos, pues, no caminaban más que como unos pasos. Pero antes, en rostecería de pollos, de rostecería de panes y panadería candelaria, allí también estaban muy ricos. En aquel entonces eran dos pollos por 20 pesos. Ve, aquí es donde te digo esto que está impregnado. Sí, sí, del adobito. Eso es lo que lo hace diferente. Sí, lo hace diferente. En todos, en muchos lugares tienen así, adobado y natural. Sí. Y aquí nomás hay adobado. Y ranchero, según el tipo ranchero, el que es planchado. Ándale. Que normalmente es el que viene adobado. Vea, ese exactamente. No, como aquí. Y aquí es adobado todo. Todo el que quieras es adobado. ¿Qué? Con una capa de adobo. No adobado. Con una capa de adobo. Que le da ese saborcito que tú dirías. Eso sí, ¿eh? Quiero más. Yo te puedo decir que sí está mucho más rico el pollo que el pescuesco. Es que, pues, ese es al natural. Ese no está adobado. No, ese no tiene tanto sabor que tenga. ¿No? Pero... Porque eso sí, con ese paquete tienes de todo. ¿Qué te hace falta? No. No más. Hambre. Solo hambre. A ver, póngate el paquete. ¿Quieres hacértelo en una tortita? ¿Cómo te lo quieres hacer? Así, así, mira. Vamos a ver. ¿Este paquete tiene mayonesa o crema? Pruébalo. Que quiera comer, mar. Pechame. Maestro. No es que aquí ni cuál irle al espagueti o al pollo. ¿Qué te digo? Yo sí, para mí sigue ganando el pollo. Y ese espagueti para salir, como ese rápido que dices, bueno, cómprate uno de ahí de la tortillería para salir o algo por el estilo. Más o menos así como tengo. Si te cueras de día de campo, ¿qué llevarías? Pasas y lo compras un espagueti que te la pases ese sabor. Si ustedes algunos se han probado ese espagueti, a eso sabe. Algo que sí me gusta también de esa rocicería es que tiene varios tipos de salsa. Entonces, tiene chilitos, tiene cebolla morada, tiene esta que justo como dice mi papá, pues se parece mucho a la de unos pollos de estilo Sinaloa, ¿no? Más o menos. Que seguramente muchos de ustedes han comido. Y también tiene este, ¿qué salsa es esa, papá? Una salsita martajada. Esta. Esta es una de chilito de árbol. Chilito de árbol, exactamente. Es en todas las taquerías lo tiene. Sí va. Sí. Aquí, en la tortillería, yo no la veo aviso. Inclusive sí, pero te venden. Te venden. Exacto, te la venden, la dan. El pollo va ganando por sobre todas las cosas. Ah, ¿no? Por sobre todas las cosas. Las cebollitas que te le están muy buenas. Agárralo con la mano. La cebolla también se está buena. Y las papas, ¿qué consistencia tienen? La cebollita y las papas tienen el sabor del adobo. Porque ahí escurre el cajito. Ahí escurre. Justo. Y como está calentido, se van dorando. ¿No? ¿Estas papitas tienen consistencia? Una consistencia frita. ¿Qué tal? No se venden días, ¿no? O tienen mucha salsa, esas no tienen sal. Las pebas no tienen sal mucha. Muy poquita. ¿Cómo la ves esa? La cebollita tiene más salsa. ¿Más salsa? La cebolla tiene más sal, perdón. Ah, lo dije, hachis, ¿cuál es más salsa? Perdón, perdón, perdón. La cebollita, el bollito se la está llevando de donde quiera que lo veas. Ajá. Con la tradicional valentina. ¿Cómo ya caíste en las redes de la valentina? La garra y sin pan. Yo te acusa, ¿eh? Otro mundo. Fíjense que normalmente nosotros comíamos un pollo para dos, para tres, máximo cuatro. Pero con tantas cosas, yo creo que sí alcanza bien para cuatro o cinco personas todo, ¿eh? No hemos tocado el guacamole. Sí, quedan todavía bolillos, quedan tortillas, queda muchísimo espagueti. Y todo. Entonces, creo que es bastante rendidor ya para muchas personas. Sí, miren, si compras por paquete te van a dar eso. Si no compras por paquete, nada más tu pollo. Ahora sí que todo depende del bolsillo de cada quien, ¿no? Si tu bolsillo anda cómodo, pues vas a comprar un paquete. Ajá. Si tu bolsillo no te alcanza para más, pues un pollito, ¿ah? De todos modos, no, por eso no está rico. Y eso que todavía me faltan mis pepinos, como tú decías, que era lo que yo quería comer. Pues sí, pues es tu dieta. No te queda más. Pepinos de aquí hasta que lleguemos. Bueno, estamos desde 1992, pues empezamos con este localito apenas. Mi hermano es el que empezó a vender pollo. Sin duda el adobo que le echamos, el preparado, es el sabor que sea algo distinto de los demás. Pues estar trabajando diario y echarle ganas. Y pues que vengas tú de lejos y que haya pollo, ¿entiendes? Siempre. Ah, no, pues nos tenemos que parar a las 7 de la mañana. Hay que ver si ya están lavando y se cierra a las 10 de la noche, o sea que ahí ya todo el día en sí hay que estar al pendiente. Tenemos pollo rosado, pescuesos, guacamole, aguas frescas, postres, tenemos un poquito de todo. Estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche, todos los días del año, excepto viernes santo. Este sería santo se encuentra ubicada en Avenida Guadalupe, número 138, calle 15, al lado del eje central. Gustavo Amadero, 166, papitas, cebolla, espagueti y salsa. No manches, llenos y surtidos, hermano, llenos y surtidos. Oye, zapá, ahora sí nos vamos bien servidos, ¿eh? Híjole, hasta en Takati llevamos. No manches, ahora sí. Y a decir la gente que no tome coca, pero pues incluía el precio, ¿qué le hacemos? Y pues no lo logramos, ¿eh? No lo logramos porque nosotros dos no pudimos comernos todo lo que incluía este paquete turquesa. Era muy difícil, era muchísimo para nosotros. ¿Es rendidor este pollo? Si bien en familia es más rendidor porque tiene bolillo, tiene papita, cebolla, no solamente la carne del pollo. Y si le gusta el espagueti, también hay espagueti. Sí, pues ya es una comida completa, ¿no? Más que completa. Impresionante esta rosticería, sin hogar a dudas. Nunca había visto algo tan grande que la gente se formara, que estuvieran cortando tan rápido los pollos. Sí, sí, sí. Que la gente pidiera paquetes y paquetes y paquetes. Y algo que también es como importante también mencionar, que ni siquiera las ventas como el pescuezo, como todo ese tipo de vísceras o de extremidades que se ven normalmente en una rosticería, pues aquí ni lo usan porque lo que la gente quiere es pollo, pollo. Sí, sí, sí. Y ahí se viene, a comer pollo, que está riquísimo y recomendable. Así es. La verdad es que sí está retirado. Si son ustedes de las zonas céntricas de la Ciudad de México, si son de esta zona, estoy seguro que conocen estos pollos y que alguna vez han comprado o se los han llevado a su casa. A su casa, sí, por el servicio a domicilio que tienen. Es correcto. Hablan por teléfono y calientito te llega a la puerta de tu casa. Antes de que mi papá diga sus palabras finales, yo sí, a mí lo que más me gustó es el pollo. El pollo está buenazo, buenas salsas, combinado con el bolito que también es muy buen bolillo. Eso fue lo que más me gustó. ¿Tú, papá? No, pues el bolillo calientito y recién hecho. Es sabrosísimo. Para hacerse una torta de pobres. Ah, ¿de pobres no? Sí. Claro que no. De pescuecito. Ah, de pescuecito. Sí, una torta de pescuecito. Ah. Como cuando no teníamos dinero y queríamos un chanel para puros pescadores, ¿qué hacíamos? Eso sí. Pues una tortita de pobre. Eso sí. Pero muy sabroso que comíamos. Pues hasta aquí vamos a dejar este video. Gracias por su atención. Gracias por ver la ruta de la garnacha. Recuerden que hacemos este contenido para que tú tengas grandes recomendaciones y que siempre tengas una sonrisa en la boca. Porque tenemos una de las mejores gastronomías y solamente falta pedirle perdón. ¿A quién, papá? A nuestro nutriólogo. ¿Por qué? Por esta vida gorda que llevamos. Así es. Pero bueno. Perdón. Perdón, nutriólogo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Papá, gracias nuevamente. Lali, gracias por invitarme a comer. Gracias. La verdad que yo lo disfruto. Aunque por ahí dice la gente que me cuides. La verdad, yo me siento bien cuidado. Yo me siento bien cuidado. No digas. Muchas gracias. Adiós. 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 Ya dame tu coca. Ya. Esta se queda en mi casa. Sí, sí. No tenías. Normalmente, garnachero, cuando yo visito un lugar y hago un video sobre ese lugar, siempre dejo este sticker. Así tú ya puedes saber dónde hay video y qué lugar ya visitó la ruta de la garnacha. Pero ahora, si tú quieres saber cuáles son los mejores lugares que yo he visitado por experiencia, por costo, por atención, por comida sobre todo, les vamos a entregar lo que denominamos la estrella Michelin garnachera, la del barrio. Si tú encuentras este reconocimiento es porque es garantía de la ruta de la garnacha. El cabello.